Cuando miramos al cielo hay un paisaje divino Si miramos la tierra hay un paisaje divino Todo lo que hay es hecho por Dios El día, la noche, todo en derredor Y eso refleja la gloria de su amor Y eso refleja la gloria de su amor Los cielos cuentan la gloria Y la hermosura de Cristo Y la expansión nos demuestra La grande obra que hizo Todo lo que hay es hecho por Dios El día, la noche, todo en derredor Y eso refleja la gloria de su amor Y eso refleja la gloria de su amor 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 De su amor